Buena gente, ¿cómo va? Luego de la amnistía declarada por Javier Milei y luego de la selección en las sillas, empezaron a levitar por todos lados y la política se convirtió en un circo hermoso, ¿no? Siempre lo fue, pero los crossovers que tenemos cada vez son más cinematográficos. Pasa que León se pensó que le comió muchos votos a los K y se olvidó de un pequeño detalle. La gente que vota a los K suele ser muy miedosa y el tema de privatizar la salud, la educación, el boleto de una luca, bueno, los asustó demasiado y es todo mentira y solo era una manera de operar de estos mismos, de los peronchos, ¿no? Además, a ocho años como mínimo era lo del voucher, así que era algo muy a largo plazo y la gente quiere saber qué va a pasar mañana, pero bueno, cosas que pasan. Para la próxima que explique con crayones, porque el termo promedio no te entiende, ¿no? Y mucho termo ha votado a Milei, pero después le agarró el miedo por la campaña esta, en fin. Ahora, lo mejor de las elecciones, el abrazo de Oso, mirá. Venga, mire, por acá, por acá. Ahí están los fotógrafos. No sé, javier. Acá, acá. ¿Cómo estás? Bien. Son buen gobierno. Gracias. Bueno. Qué revolución, armamos. Sí, ¿no? Qué lío que armaron, ¿no? Me lo hicieron trabajar todo el tiempo. Ustedes dos memes que... Sí, buenísimo. ¿Le gustó? Ahora vamos a ponerlo. 30 años. Ahí está. Mirá, ahí está. Este dibujo, yo lo decía hoy, ¿no? Siento que también nos tratan como si fuéramos alumnos de la salita de 5, porque esto lo ponía el candidato Milley de hoy, que es un... Esto parece Disney y la verdad es que estamos enfrentando a la mafia, ¿no? A la mafia y Milley pone el dibujo de un león abrazando a un pato como si estuviéramos en Disney. Y la Argentina está prendida a fuego y uno siente que están jugando con dibujitos animados y nadie casi en estos días habla de la inflación ni de la corrupción. Ni que este país se está cayendo a pedazos. Esto lo hizo, ¿no? Sí, sí, está genial. Todo bien. Porque a ver, algunos... A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Algunos dijeron... Yo me habían avisado y me cambiaron la camisa. Vuelvo la misma, ¿eh? Ahí viene, ahí vuelve la foto, ahí vuelve. A ver, la foto, chicos. Ahí va, ahí va. Ya viene, ¿eh? El león de fondo. La foto, el león. El león, chico, de fondo, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Estos dos siempre consiguen todo, ¿eh? Igual es como en mi caso, ellos tengo 15 camisas de esta. Sí, no, digo, ellos dos siempre consiguen todo. Sí, pero la remamos mucho, Patricia. Acá, acá, acá. Lo que nos faltaba. Encima, Milay se ponía contento por el meme que subió, ¿no? Épico. Parece un nene el chabón y me encanta, ¿no? Y se sintió un poco de tensión que era esperarse ahí. Sí, hola, Javier, hola, sí, sí. Ah, mirá, estoy así, en la camisa. Luego de las cosas que se dijeron el uno al otro, no es de extrañar que parezca todo muy rari, ¿no? Aunque es todo muy divertido, la verdad. Pero todavía la señorita Canosa se niega a aceptar las fuerzas del cambio. Y no es más la fuerza del cielo, sino la fuerza del cambio. Todo muy pintoresco. Si no, mirá. Viste, mientras todo esto pasa, los argentinos le estamos pasando muy mal. Mientras tanto, hoy cuando terminamos la conferencia, una señora desde un balcón le grita a Mauricio Macri. Mauricio o Macri, con Milay no. Escuchalo. ¿Debate de qué no que está pasando? Bueno. Bueno, nada. Muy productiva. Productiva la calificó, debate de lo que está pasando. Sí, evidentemente no quieren. ¿La decisión será en conjunto de Juntos por el Cambio o cada uno tendrá decisión para apoyar al candidato que quiera en el balacar? ¿Va de acuerdo con Milay no? ¿Cómo lo ves? Te mando un cariño grande a Mavi. ¿Cómo lo ves? Bueno, un cariño grande a Mavi. ¿Había algún colega ahí de cercano? Con Milay no. Yo me sentía la vecina en el balcón. Macri, con Milay no. ¿Viste? Pero no sé, es como, te juro, no sé, Débora, vos sos perimó político hace mucho más tiempo que yo, pero yo no sé, no recuerdo un momento tan complejo como este con todo lo que hay en juego, ¿no? Porque, vuelvo a decir, por si hace falta, ¿no? A mí Massa, la verdad, que lejos, la reina de la canilla, toda esta rufla. Pero la verdad que no me puedo acostumbrar a esta nueva noticia. O sea, me es muy incómodo. Recién lo veía a Milay, que ayer o antes de ayer con Feynman había bajado 25 cambios. Hoy ya estaba, digo, sí, digamos, sí, sí, estaba picante. No sé si picante, no es picante. No sé, la verdad que es muy difícil entenderlo. Y también le veo a Patricia, y lo vamos a conversar después con él. Le veo a Patricia en un lugar incómodo, o tal vez es mi sensación, ¿no? Y a la vez preguntarme qué le pasa a la gente que la votó a Patricia, y también a la gente que lo votó a Milay, ¿no? Porque era, termino con la casta. Carnosa todavía no puede aceptar estas cosas, ¿no? No quiere y no sabe cómo panquequear para Milay. Supuestamente Javier la quiso censurar, la quiso echar de la nación y todo eso. La verdad que no tengo la menor idea. Maslatón ha acusado de lo mismo a Milay en C5N, Juan Enrique también, ¿no? Que lo han echado. Tal vez sea verdad, pero les cuento que hay que sacar la pauta y listo. De última que operen por un sobre, ¿no? Lo que sí, la Reptil se está quedando con el comando de lo que queda de Juntos por el Cambio. Se queda con parte radical que transará con masa en el Congreso. Y obviamente les cuento que lo iban a hacer aunque el peluca no haya mandado la amnistía nacional, ¿eh? Lo iban a hacer igual porque son unos traidores como traicionaron a Macri en su momento y como han traicionado a Bullrich hace poco. Dicho sea de paso, los radicales, algunos que quedaron con la reta y Morales, mandaron a votar en blanco o a impugnar. Pero después, los funcionales a los K, era Javier Milay y compañía, ¿no? Es toda una joda y si mi ley es funcional, entonces ellos también en todo caso, ¿no? Y les cuento un poco de lo que dijo Morales. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, crítico este miércoles que Patricia Bullrich tenga el tupé de hablar en nombre de los más de 6 millones de votantes de Juntos por el Cambio. Y a ver, los votos los sacó ella, ¿no los sacaste vos, amigo? No, 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 los sacó ella. La reta no sacó tanto también. Así que bueno, el amigote de masa lo hace a propósito esto. Recordemos que el mismo Smoke había dicho que iba a convocar a los radicales a su gobierno y hasta podría darle ministerios. Sonaba el de economía, ¿no? La verdad que se hace en ese experimento, mamita querida, ¿no? Imagínense ustedes que el tipo lleva radicales a la economía. Maslatón que tanto decía que masa era un capo que iba a hacer todos los ajustes. Cuando ganara, me parece que se iría diluyendo con un acuerdo con los radicales para mandarle ella, ¿no? Aunque bueno, capaz que sí le da eso. Es beneficioso para nosotros, ya que va a chocar la calecita. Y salen todos volando, ya que la situación es muy complicada para el país y no da para tibieza una vez más, como nos tienen acostumbrados estos muñecos radicales. Es un tema y no pueden andar regalando más plata a la gente, ¿no? No, sí o sí va a tener que meter un ajuste por todo el plan platista, todo el PBI que sacó a la calle, los cero coma o los puntos de PBI directamente. No, no, no. Va a ser un tema y va a tener que sincerar la economía, pero cada vez más fuerte. Y ahora se debe venir un nuevo plan platota, ¿no? Y masa va a pedir plata prestada a China probablemente. Y cuando tengamos que pagar, no vamos a poder pagarle. Y bueno, vamos a darle a una provincia seguramente. Y yo le diría que hay que entregar Formosa. Pero bueno, es opinión mía, ¿eh? Una oferta tentadora en todo caso. Y no les hacemos del señor feudal del norte, este Gilding Fram, ¿no? Pero bueno, igual, como se han vuelto una vez, se han todos vuelto otra vez. Así que Milley no es que no va a tener apoyo en ningún lado. ¿Saben cómo se han vuelto todos otra vez? Nada, impresionante. Son todos unos delincuentes. Así que bueno, vamos a ver si va a captar el voto esta gente de Milley, ¿no? Con el arreglo con Bullrich. No sé, algunos van a caer, pero otros son medio complicados, son medio termos algunos.